Hola, yo soy René Núñez desde Montaña Guacamaya en Copán Ruinas, Honduras. Encuentro en el Parque de Aves Montaña Guacamaya en Copán Ruinas. Este lugar es apto y es uno de los mejores atractivos también naturales que tiene aquí la ciudad de Copán. Para que usted venga a conocer un poco de los animales como la guacamaya roja que es el ave nacional de Honduras. Estas aves están aquí en cuidado bajo la protección de una fundación la cual se encarga de rescatarlas de hogares que han estado en cautiverio. Y luego ellos las dejan en libertad en liberaciones sucesivas que se han estado dando desde hace más de 7 años. Así que les invito para que vengan a conocer este precioso lugar y que conozcan un poco más de estos emplumados amigos que viven aquí en Montaña Guacamaya. Finalmente usted tendrá la oportunidad de interactuar con las aves, poder tocarlas, posar con ellas para su fotografía. Y tener esa bonita oportunidad de conocer un poco más de ellas interactuando.